Muy buenas chavales y caramelo y estamos en Rainbow Shade ¿Qué tal Raid? ¿Cómo estamos? Todo bien ¿Todo bien? Así me gusta Amigos, arreglaron la estrategia del baño Ya no se puede entrar en el baño, a ver si podemos ir para allá Espero no estar muy lejos Pero bueno, han arreglado tanto la estrategia del baño Como la bugueada glitch De subirse encima del ataúd Y quedarse allí encima del armario, ¿vale? Ahora es literalmente a hacer las cosas como se debe Si me puedes abrir Raid en el tren, perfecto O no sé dónde te vas a quedar, ¿vale? Vale, voy a enseñar aquí a la gente Lo dicho, han puesto esto aquí Para que no se pueda entrar de ninguna barrera Está totalmente bloqueado Y abajo me van a matar, que lo van Vale Y abajo han quitado la opción de saltar Aquí no se puede saltar, ¿vale? Ya no se puede saltar O sea, no se puede... ¿Cómo se dice en español? Vale, se le han metido Vale, vault Saltar obstáculo Vale, se me voy a trampa Joder, estoy un poco a fugue de aquí, ¿eh? Vale, vale, puedo, puedo, puedo 7, 6, 5, 4... ¡Mierda! No, era de ventana 3, 2... Vale, lo hago, lo hago, lo hago Uy, lagazo, vale Muerto 2 Qué grande Vale, me he escapado, me he escapado Algo va a hacer igualmente, ¿eh? Me he escapado Ahora, gente, el juego es mucho más divertido ¿Vale? Porque realmente es una estrategia Tú ahora mismo aquí puedes hacer cosas ¿Sabes? Vale, bien, a ese le había rido yo antes Era el lío Ah, no, no era el lío No, el lío me mató Vale, vale, vale Así que hay mucho alucinado malo Vale Vale, lo malo A ver, tenemos Tienen Oryx Vale, solo quedo yo La no que se la mate Vale, es mucho Vale, es mucho tiempo 5, 4... Sí, llego, ¿no? 4... No, 6... No, 6... Vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mierda, tío Hostia, no sé si voy a poder, ¿eh? ¡Hostia! Tío, gracias Ah Ah, es que no se ve Hostia, no se ve que no lo tenía Pensaba que estaba en invisible Hostia, tío Pues nada más que me parió Le he hecho, ahora está mucho más divertido Del modo juego, ¿vale? Ahora sí que realmente es un evento Para disfrutar y para jugar y tal Antes, no, directamente era Te cierras en el baño Y listo Ya caramelo, pero yo no lo hacía Si una persona de los 5 no lo hace Está muerto el de fuera del primero ¿Vale? Aquí era O todos lo hacían Al unísono Y decía, o todos dentro O todos fuera Algo que ahora Si todos están fuera Siendo defensores Se puede ganar De hecho, ya nos ha pasado una partida Que de hecho Bueno, esa no la veréis justamente Eh, nos ha pasado una partida De gente intentando ir al Ir al baño Y que no pueda Porque está cerrado O que quieran buscar otra estrategia Es como, ya se supone que no hay Hay una posible No voy a hacer nada para no dar pistas y tal Pero no, no creo que sea posible O sea, es posible, sí Pero no, no es viable, ¿vale? No es viable Amigos Bueno, estamos haciendo todo esto Grabando todo esto en directo ¿Vale? Si queréis Eh, perdón, que tengo esto Para los que tenéis en el directo A ver cuántos de vosotros os gusta actualmente El evento Y a cuántos no ¿Vale? Más uno si os gusta Más dos si no os gusta ¿Vale? Como está actualmente el evento Vale Ahora está muy disfrutable el evento Ahora sí que se Se puede llegar a jugar y disfrutar ¿Qué es falso, no? Cal, ¿qué es falso, tío? Lo he dado Perdón, no se han asustado Porque están invisibles, ¿vale? ¿Samo? Vale, sí ¿Has llamado? Sí Vale Vale, van corriendo Me quedo yo aquí Una trampa de feroz, ¿verdad? Sí Sí Vale Lo veo, amigo, lo veo ¡Ay! Guachín En aquí guachín En aquí guachín Vale Notillo Y por cierto Ahora sí que el juego requiere habilidad Vale, un evento requiere habilidad ¿Ves? Yo creo que a más gente Sí, a más gente le ha gustado El evento que gente a la que no os es Vale, yo desde el principal Solo hay una aquí ¿Tengo uno que comió? Vale Sí, en principio se debería morir Porque estáis muchos ahí Bueno ¿En serio? ¿No somos? Vale, uno espera Y el otro ¡Vete segundos, amigos! ¡Habas llamado! No escucho nada, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Vete segundos! ¡Lo van a ganar esta! ¡Lo veo, Prezi! ¡Eso, men! ¡Vete! ¡Ah! ¡Qué falso! ¡Ay, qué falso! ¡Qué falsedad! ¡Qué falso, eh! ¡Qué falso ha sido eso! ¡Qué falso! Realmente estaba Antes de saltar Le he pegado y no le he dado Ha sonado y todo ¡Qué falso! ¡Me deben una victoria! No, no, ha sido muy falso, ¿eh? Y le haría más del mismo Vale, antes he ido con un lesión Estaba bien ¿Querés caucón? Eh, venga, va Voy con casca Vale, con casca en ese Igual en los trenes Pero, pero Pero mejor La verdad, pero mejor Bueno, yo considero que ese ha sido un robo Perdón, no tengo que hacer la música Pero eso no suena Ahí está La quita antes porque Eh, lo he dicho Estamos en directo Ya que este vídeo va a ir para YouTube Estamos en directo En mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial Con drops de Rainbows Exige ¿Vale? Hasta el día 12 de noviembre Todos los días Bueno, estoy usando uno Pero bueno, igualmente Lo comentaré para aquí El día que no es Porque ahora mismo no me acuerdo ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡El Tuskis! El Caramelo se te quiere mucho Maquina, un beso Muchas gracias, Teo Venga, más arriba Lo malo es esto Que nos pongan los ojos de nuestro objetivo Dime si Hay gente que se activa la La habilidad solamente Para ir más rápido A su ubicación Ya, pero no sé No sé hasta qué punto Es rentable ahora Ya Opino igual, tío Leito, Raidings Tú me has dicho Que se pueden poner Hasta dos trampas En el tiempo y tal Pero Prefiero poner una y una No, que no va Está bien, está bien ¿Han llamado ahora? No No, no, no No, no, no No hay nada aquí Que venía justo del puto Orizos Los cojones A ver si cae el cabrón Me cago un día Vamos, hostias Tifuquete Vale, se va a parar Para romper la trampa Vale Mierda Pero te has ido a robar antes Mata a la gripe No, no Es la contraria Voy para arriba He dicho Ahora que sí que Sí que requiere tener habilidad Para ganar un juego Tiene un pulse Aquí Tú ya que han roto todas Vale Lo bueno es que ha muerto No Vale, bien Aguantamos Estamos tres para cuatro ¿Tú has muerto? Sí, qué pena Ah, verdad Te he matado El Orix Sí Yo si hubiera sido Orix Hubiera tanqueado Todas las trampas De cazo Pero claro Tampoco sé cuántas hay Pues creo que se puede hacer Sí, creo que gano En principio En principio sí Mierda Vale, me ha traqueado ya No pasa nada De cazo Vale Vamos Muy buena Es que parece que no Porque justamente llega a cero Pero son décimas Me meten por décimas Me han hecho una robada Muy grande En la segunda En la primera de ataque Ha sido una robada grande Vale, me he hecho con Orix Venga Vamos, vamos, vamos Porque he hecho así Le he pegado al Smoke Se me ha quedado en visibilidad Le pego Ha sonado Pero no No ha pasado nada Una robadinha Una tremenda robada Robation Es lo que ha ocurrido Vale Amigos Así vamos a remontar esto Yo confío Uh, tres kills Raiden Ah va, con machetajos En ataque ha sido Con Capkan Y también Una en ataque Creo que con el operador más fácil Es con ese Con Capkan Para matar Porque con lo demás Le vas a quitar vida Vas a hacer ayuda Y tal Pero no No rematar de una ¿Sabes? Creo que han puesto trampas No sé De esto No Hola Vale A ver te digo Perfecto Nadie principal Nadie laboratorio Están todos Del otro lado Vale Todos conmigo ¿Tienes Capkan? No Están todos ahí Venite Ven aquí Perco Ven aquí Doctor Toma estrategia Mira, mira Toma estrategia Quiero otra más Vamos con la estrategia Mira Toma estrategia Mira, me meto ahí No importa Mira estrategia Toma Ya me han puesto directamente todo Me han sudado los cojones Me han sudado los cojones Me he metido Con el fuego Con el humo Pues sí, bueno Con el fuego Con el humo Con los grizlos Me han sudado los cojones Actívate esa Crack Ayer la gente Estuvimos debatiendo Que no Que si se hacía bien ahí Se hacía ahí Me comen los cojones Sin pensar Me he metido Ya está Es un bathroom Menos malo Casi se nos escapa Lo he hecho sin pensar Y decir Estaba el humo Estaba tal Si se llegan a hacer ahí Organizados ellos Como lo han intentado hacer O con otra Da igual gente Si es que al final Me meto No hay cheats Por la cara ¿Sabes? Por la cara Vale Y ya con nomad Creo que es con el personaje Más fácil Es silla, ¿verdad? Sí Buena silla En caso de que sea Cher Creo que lo recuerdo Que ha sido, ¿verdad? Frost es clave Frost me come El juego Gente Mira Lo más cerdo sería Jugar Melusi Bueno, vamos a poner Azami Smoke Melusi Aruni Y Kapkan Y aún con eso Entro Obviamente no tan fácil Como ahora Porque ahora ni he pensado Me he metido con el humo Me he metido con el fuego Me ha sudado los cojones ¿Sabes? Vale Lo guay con nomad Es correr, correr, correr No has puesto trampa ¿Estás bien, no, Raiden? Sí Ah, toma Ahí tienes Ahí tienes Ahí otro Un lión conmigo, ¿vale? Ah, me la rompió Vale, sí, veo uno ¡Uno! ¿Estás tirado? Vale Se ha tirado contigo Soy contigo Soy contigo Lo he tirado Toma por culo Buenísimo Vale, vale Vale, vine detrás ¿Vale? Ok Ay, no tengo la meta Tengo una Se va a cargar Ay, no Qué pena Ay, qué pena Vale, gracias Ay, qué pena, tío Vení una segunda detrás Qué pena Con el eso también es bueno Pero al final El más divertido Para mi gusto Es no más, tío Porque tienes que ir también Cuando tirarlas Cuando tal Me pedí haber salvado, eh Pero no sé Que venir al segundo Es como Ya está dándole a la G O sea, está dándole a la invisibilidad Para meter al otro Ay, que tiene que ser Orix El que se los coma ¿Ves? Es que no le importa Ese ya, sí Ese ya muere No vayas de frente No vayas de frente Hay un Orix Un Orix Tiene que volver para el mismo sitio No, eso es una cagada La he cagado, amigo Está, está 12 Tiene que ir recortando No puede ir en línea recta ¡Eh! Se ha tirado, tú ¿Qué coño? ¿Ha dejado de seguir el otro? No, pero Vaya tela Espérate que lo hace ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Uh! Lo hace Sí, lo hace Lo hace ¡Voy a play! ¡Qué bien, chaval! Bien hecho ahí Chaval Bien Muy bien Bueno Él lo ha hecho Pero es que no sé por qué el pulso Ha dejado de seguirle, tío Bien, chaval Bien Igualmente Amigos Amigos Pues lo he dicho Dejaré ahora esto para la gente del vídeo ¿Vale? Del directo no preocuparos Eh... Descrito para aquí el vídeo ¿Vale? Un placer Lo he dicho Está muy guapo El ser defensor De hecho es más divertido ser defensor Que atacante actualmente Para justamente hacer todo Qué grande Lo he dicho Seguimos en directo con todos los drops En YouTube Ahora tendréis más partidas Unas y otras Una de las otras ¿Vale? Grande, Adrián Grande ¡A tope! Vale Hemos hecho aquí una pequeña estrategia Amigos Esa es para cuando vaya a saltar ¿Vale? En mente Vale Vale, ¿seguro? Yo creo que no En el principio sí Vale, se ha acabado con el S Ah, tengo un montonazo de ELA ¿Qué coño? Vale, vamos a la pasta Vale, albañita, albañita ¡Hostias! Hola Me cago en Dios ¡Actívate! ¡Me cago en Dios! No, este muere, qué pena Joder, coño Claro, no me esperaba que el puto pulso se quedara ahí En plan, hola, buenas tardes El ticket, digo, me he colado, señor, lo siento No era mi intención Eh, venga, voy yo con este Voy a colarse ¡Ay, Dios mío! Joder, te digo, está muy divertido el modo así, eh Y es que tendría que haber salido así desde el principio, tío La verdad, tendría que haber salido así desde el principio Entiendo que esto sí que es cierto que no pudieran preverlo Esto es cierto Porque al final, joder, no es lo mismo que millones de personas O cientos de miles de personas prueben tu juego Y testeen fallos a que un centenar de personas lo testeen ¿Sabes? No es lo mismo Yo, por ejemplo, cuando pruebo algo No voy directamente a, como mucha gente A ver fallos, ¿sabes? A ver la aguardada, a ver tal Yo, por lo menos, cuando pruebo algo nuevo ¿Sabes? Yo pruebo algo y digo ¡Hostia, qué guapo! Que no sé qué ¿Sabes? O lo disfruto sin más Veo si hay algún tipo de error y tal Pero ya está No hay nada, no hay nada Va Estoy esperando a que pasen Y por si acaso Sí Vale, va mal, lío Bueno, el lío Se va a nocir Muy para abajo De hecho hay gente abajo Es uno en baño Sí Ay, por aquí Muy bien, la trampa de caja La he visto tarde, tío Han cerrado dos Buah Ya No, mata, mata al otro Mata ese Ah, ahí, te has matado De mierda Estoy muerto Creo que tengo muy poquita vida, tío O sea No, no recordaba que era Que era no Hasta que literalmente me he comido la mierda esa O sea, y la he visto y dicho, digo Estoy muerto Toma, zamos más, que buena Bien, mi chaval Bien, bien Bien, mi chaval Dice Melo, no usos con él Te vas a juego Regalo para amigos Vale, gracias, Frosty Gente, es que estoy ¿Qué hace? No, no No, no, es parche Es fixer Es parche Está bien para acá Está bien para el parchado Es fixer Está arreglado Está totalmente quieto Para ver Es que va a ser muy complicado Con estos que tenemos Sí Si tenemos un pulse O un jackal Sí Si Si Ok Con orix Con orix Lo ha hecho bien igualmente Oh shit Bien, bien, bien Lo ha hecho muy bien el orix Lo lo ha escuchado muy bien Inglés Claro, tío Es que muchas veces como Tío Quiero decir algo Que fue nervioso Y muchas veces lo que hago Es inventármelo, tío Lo digo en español Lo mitad de español Lo mitad de inglés A ver que me parió Qué pesado es De la flor de los cojones Hombre Vale, me voy a pillar Ella me ha gustado, eh ¿Querés que acabo? Avísame, eh No, no Tú, no te preocupes Un lesión Vamos a pillar a otro lesión Exceptuando Es que sabes lo malo Arun ni se puede volver a poner O sea Creo que no Porque no hay nada Con que pegarle Claro Y no se puede coger Y tal No lo sé Eso es que es una pena Si no sería lo dicho Si no sería bastante bueno Use trap No, no, no Go A ver, amigo La trampita acaba Aquí, en el marco Lo de él está muy bien No, no, no Aquí Nada, se van a morir Aquí Se ha quedado aquí el cabrón Se ha quedado igualmente aquí el cabrón Ha muerto Ha muerto Vale, vale Doca ha muerto Vale Está muy bien Doca, eh Bueno, aquí Es mucho muy bien, ¿eh? Gente, vamos Bien hecho muy eso Ahí, tú La que debería morir La, la La knock Está bien visible En principio ¿Cómo estamos? Vamos, Under Rider Nada, eres un crack Con los estos, ¿eh? La que ha muerto Bien, ¿no? Sí, sí ¿Dónde he puesto la otra? Vale Quiero estar la knock todavía viva Vale Sí, tengo Tengo dos trampitas En principio Si pasa A no ser que rompa la pared Es mío Tengo dos Dos stunts O sea, dos para correr ¿Persigue, no? Vale A ver si persiguen, ¿eh? Lo que sea Sí ¿Todo la knock acá? Vale Te encontrarán Y te matarán Vale, 30 segundos Bastante lindo Un momento Estás huyendo Vale, ¿te persiguen? Sí, me sigue la knock Vale Si pedes para la la contra Vale Dale, push A ver, aquí podría hacer Demover mi tap Quedan 15 segundos Vale Vale He puesto traba por todos lados Realmente ¡Yeeh! ¡Maravilloso! Lesión también me parece bastante bueno, ¿eh? ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Knock y Oryx Son de los mejorcitos Pero claro En momentos en los que solo queda uno Y se esconde Así bien No puedes hacer nada O con jackal o con pulse De hecho, aquí se habría sido Bueno, o con llamada Voy a coger yo a Dokkaba Venga Vamos a ver A si no me tanqueo yo todas las mierdas Tío, la verdad que me parió Claro, es que me he metido antes Cuando iba en ataque Me meto yo para adelante Con knock Digo, no pasa nada Tanqueo lo que haga falta Digo, mierda Que soy yo Knock Literalmente es la que menos ya tiene Sí, tío Soy un desastre Como que vaya Vamos, vi, vi, vi Vamos, vi chavales Poboli Pumoli Cazumpa Cazampa Lo he dicho Es que ahora sí realmente merece la pena jugar Tío, ahora es muy divertido No es como antes Todo el rato igual No sé Muy siempre igual Muy similar, ¿sabes? ¿Qué se llama tú? Bueno, ya lo he visto Todo el rato mirando al suelo, ¿eh? Voy a ver el final Cuando pase un ratino Llamo Nadie principal Bueno Laboratorio zona Tío, pues no comías, ¿eh? Tres en baño, ¿eh? Uno muerto Vale, ¿lllamo? Vale, ya van a venir Para acá ¿Todo el asamble que ha comido? Vale, voy No, hay de parraje Sí Vale Vale Bueno, vamos Voy, voy a ir baño, voy a ir baño La trampa, tú Tío, me he parado Porque estaba la trampa, ¿eh? Vuelta ese Bueno Muerto Bueno Digo, ¿cómo voy a vivir? Digo, pasa nada Te pilla mi compi Es que está ahí a la vuelta Vale, tengo un auto más llamada Voy a esperar igualmente, ¿eh? Dice que está abajo con el compa Voy a llamar, ¿eh? Bueno, voy a esperar un poquito Tío, ¿son capaces o qué pasa? No los encuentro Ah, que alguien está feca ¿Cuántos son? Nah, el origen un poquito malo ¿Has visto el último, vale? ¿Las un ping? ¿Las un ping así? Está subido, vale En principio Quédate si quieres abajo No, no, el ping Ahí está Dale Campealo Ah, hostia, claro No puedo Vale, vale Vale, digo Voy desde arriba y rompo la pared Digo, claro, que está cerrado Digo, vale, vale Me pongo por aquí entonces Grave, chaval De grande ahí Bien Es buena, es buena esa realmente Porque te pones por ahí A tomar por saco Y luego cuando todo el mundo Ya ha entrado desde el principal Los atacantes Vuelves y te pones ahí Está muy bien Está muy bien Grave, disparita grande ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!